Ay, leyle, lolo Ay, leyle, lolo Cargando una prueba Que me corresponde Aunque no sé dónde Dios mío la prueba me lleva Una pena nueva Marca mi partida Y mi canción sentida Marca el sentimiento Y se van con el viento Dios mío los días de mi vida Compay Víctor Falcón Que van los días de mi vida Que vamos a hacer Ay, leyle, lolo Ay, leyle, lolo, lolo Para qué vivir Así equivocado Si estoy sepultado Dios mío antes de morir Para qué seguir Si no hay más salida Será mi caída Igual un volantín Y ya toquen ese fin Que no los días de mi vida Ay, leyle, lolo, lolo, lolo No encuentro reposo Al llegar el día Al llegar el día Si trae alegría Viene el seis sin gozo No seré dichoso Si la fe es mentira Si la fe es mentira En vano es que pida Seguir evitando Se van afumando Dios mío los días de mi vida Ay, leyle, lolo Ay, leyle, lolo, lolo Estoy esperando Que venga la muerte Al fallar mi suerte Yo me voy alejando Un adiós voy dando En mi despedida En mi recorrida Ya he perdido el tiempo Ya se van con el viento Dios mío los días de mi vida Ya se van con el viento Ay, leyle, lolo, lolo, lolo Y ya se van con el viento No me voy a despedir Gracias.